Música Estamos en una nueva nota de Detrás del Deporte y nos vinimos hasta el Club Ciudad, la casa de uno de los deportistas más grandes de la historia del deporte y del volei. Estamos acá con Facundo Conte. ¿Cómo estás? Un placer tenerte acá con nosotros. Muchas gracias por la invitación. En realidad es una invitación mía a ustedes. Bienvenidos a casa. Acá estamos en Club Ciudad justamente. Gracias por las palabras. Y acá estamos para compartir un poquito de lo que estamos viviendo, de lo que se viene. Estamos en tu casa, pero hace poco volviste acá. ¿Cómo fue esa vuelta y en qué momento de tu vida te encontrabas para tomar esta decisión de decir que es el momento de volver? Exactamente, como dijiste, volví después de seis años. Entre idas y vinidas. Ya estoy acá hace un tiempo y eso me pone muy feliz. Ya estaba en algún punto desde el Tokio 2020, que fue en el 21. La victoria y la medalla me avaló o me permití a mí mismo... El tamate entre justo. Exactamente, poder disfrutar de otras cosas de la vida y de mi profesionalidad y mi profesión. Entonces encontré la manera de conjugar ambas y poder divertirme y poder disfrutar y poder vivir bien y vivir como me gusta y en el lugar que me gusta, que es en Buenos Aires en este caso, que hacía mucho que no lo vivía. Así que por suerte todos esos puntos se encontraron después de los Juegos Olímpicos y pude permitirme y hoy estoy muy feliz de haberlo hecho porque salimos campeones la temporada pasada, salimos campeones de la Copa, de la Copa Club este año, salimos segundos del Sudamericano también este año, nos clasificamos al final de clubes para el año que viene, que no sabemos qué pasará, pero bueno, por lo pronto estará ciudad ahí y eso es un orgullo. Así que estoy muy contento, es un momento, qué sé yo, nuevo tal vez en mi carrera en el que estoy experimentando cosas diferentes y estoy muy contento de que el juego se abra también en otras direcciones. Bueno, después me quiero meter en Tokio y en este campeonato con Ciudad, pero nombraste algo que me llamó un poco la atención y me llevó a Messi. Messi salió campeón del mundo, su máximo sueño y hoy está en el Inter Miami relajado, disfrutando del deporte y un poco te pasó eso a vos, ¿no? Como creer un objetivo que querías mucho y hoy estar disfrutando. ¿Cómo te pudiste permitir eso y de qué herramientas te agarraste para decir che, hoy voy a disfrutar, logré algo que quería mucho y hoy vuelvo a casa? Es justamente disfrutarlo, de atesorar lo conseguido y darle importancia y lugar a todo eso conseguido que ha costado muchísimo, sudor, dolores, tejanías, alegrías, tristezas, operaciones, separaciones, soledades, un montón de cosas que hicieron a ese momento, que sea el momento cúlmine de realización. Y ahí justamente voy y quiero disfrutar esto. Me pasó de volver a Polonia después de los Juegos Olímpicos y en ese momento tenía contrato con el equipo de Polonia y me puse la remera que era verde y me sentí muy raro, me sentí muy raro del por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo y justamente me veo un poco reflejado en lo que está haciendo también Messi hoy de poder, de permitirse disfrutar, de permitirse también descansar si un partido no está bien y todas esas cosas que por ahí antes no lo hacía y hoy se permite y me permito también disfrutarlo porque estamos acostumbrados a que siempre es una escalada, de que la cima en realidad nunca llega, siempre hay algo más por conseguir. Entonces, en algún punto es la idea o la filosofía de estar conformes y feliz con lo que uno ha conseguido y está consiguiendo más de lo que puede alcanzar constantemente afuera. Entonces, me pone muy contento y es difícil a la vez, es un descubrimiento nuevo y una etapa completamente nueva la de disfrutar y atesorar lo conseguido más en busca de otra cosa. Aunque bueno, estamos en vísperas de un nuevo juego olímpico con lo cual es un poco contradictorio lo que digo porque también voy a buscar otro sueño, un nuevo sueño pero desde un lugar diferente a la vez, ¿no? Porque no es desde la necesidad y desesperación de ganar sino que desde el deseo, exacto, desde el deseo auténtico de querer disfrutar de un momento así porque hace tres años ganamos una medalla olímpica y hasta estamos por jugar otro inmediatamente. Las cosas buenas y malas, todo pasa, todo llega. Entonces, en ese afán y esa vorágine de querer vivir muchas cosas por ahí nos perdemos de disfrutar las presentes. Entonces, hoy estoy muy contento de estar disfrutando de este momento en ciudad, de estar preparándome también para un juego olímpico en realidad para una primera clasificación a los Juegos Olímpicos hacerlo acá, hacerlo a mi manera de poder justamente descansar y priorizar ciertas cosas en mi vida que siento que me hacen jugar mejor que me hacen desempeñarme mejor entonces, nada, muy feliz de toda esta etapa nueva y diferente de la que estoy aprendiendo pero la verdad que estoy muy contento. Te escuché decir en alguna nota que el deporte es como la vida, ¿no? Cada partido se gana y se pierde y uno en la vida tiene situaciones en las que ganamos, perdemos y nos pasa eso también y es importante esto del presente. Explícame un poquito ese contexto en el que lo dijiste y cómo lo aplicás ahora. A ver, el presente, no, cada uno es un esfuerzo constante el que se hace por querer estar justamente de una determinada manera del enfoque y la energía que uno le tiene que poner a las cosas para poder lograrlas en base a eso también el esfuerzo y a mi viejo le gusta usar más el esfuerzo que el sacrificio, ¿no? Porque el sacrificio concierne a algo que que no queremos hacer que hacemos a nuestro pesar el esfuerzo tal vez está enfocado a algo que deseamos entonces en ese esfuerzo ponemos en la balanza un montón de cosas que hacen al momento en el que vivimos entonces vivirlo con intensidad para poder sacar de lo mejor ¿no? como en la vida justamente ganamos perdemos pase lo que pase bueno dentro del deporte como en la vida y podemos en eso empatizar todos y todos quienes estén escuchando pueden ponerlo en algún lugar en sus propias vidas pero hemos sufrido algún algún golpe algún cachetazo algún momento en el que caemos en un pozo y no podemos salir o parece que no hay salida o derrotas o victorias también ¿no? y uno piensa bueno ahora ya está lo sé todo y de repente viene otra entonces creo que el deporte es un gran ejemplo y un gran entrenamiento al propio espíritu ¿no? no espíritu espíritu enfocado en como uno se plantea exacto en nuestro propio ser y como como uno encara los desafíos que que la vida nos pone adelante porque esos son todos desafíos para bien o para mal porque creo que por ejemplo la medalla de Tokio fue lo lo mejor y lo peor que me pasó en la vida en ese momento ¿no? porque fue lo más estresante que me pasó en la vida porque no podía dormir me sentía mal estaba doblado de la panza el cuerpo me dolía a un nivel que pocas veces había conocido pero sin embargo a la vez la gratificación fue absurda no cabía en mi cuerpo entonces y a la vez nos preparamos tanto para ese momento que en 15 días pum se pasó y ya estaba con la camiseta de otro club puesta y desde la locura hermosa que fue los Juegos Olímpicos a mí me pasó de sentirme deprimido de cómo llenar de ese lugar de nuevo ¿no? esta búsqueda constante de querer ir a por más y qué es qué más por qué más o qué es qué es más para nosotros entonces en algún punto para mí más era esto era exacto cosas nuevas y el deporte obviamente nos enseña eso ¿no? la resiliencia caernos perder levantarnos no saber hacer algo entrenarnos todos los días para lograr hacerlo creo que hay mucho que aprender ahí por eso es tan importante para la sociedad en general para para todo ¿no? la humanidad el deporte porque promueve una vida sana porque promueve un trabajo en equipo porque promueve la resiliencia como forma de vida entonces creo que es muy importante y lo que eso transmite ¿no? con el mundial de fútbol vimos lo que pasó 6 millones de personas en la calle nunca se vio tanta gente junta y pasó por un partido de fútbol claro no porque llegamos a la luna ¿entendés? entonces esa emoción creo que es increíble y hay que hay que saber aprovecharla porque es un poder muy fuerte que tiene en este caso la sociedad argentina porque somos sumamente apasionados y creo que sería imperioso darle ese lugar para así poder traccionar a la unión y dijiste en Tokio te dolía todo el cuerpo y aún así la rompiste todos los partidos ¿cómo hacías para desconectarte de ese sentimiento de presión de estrés y decir dejar todo en la cancha ¿cómo te desconectabas? ¿con qué te motivabas? creo que es al revés ¿no? el hecho de no es de desconectarse sino que es dejarse entregado a eso ¿no? ser consciente de todo eso que me está pasando porque si no si no lo hago consciente me invade en un momento que no estoy preparado en cambio si yo sé que me está doliendo y bueno yo sé que me está doliendo y voy y sé que estoy estresado bueno yo sé que estoy estresado pero bueno me enfoco y me concentro en estar calmado en usar todo porque donde ponemos nuestro foco ponemos nuestra energía entonces si nos ponemos en el foco en que me duele y no o nos ponemos en el foco tal vez en la parte del juego ganamos oh la locura y el día siguiente tenés otro partido que si perdés te vas a tu casa entonces tampoco hay tiempo para la euforia como no hay tiempo para el dolor como no hay tiempo para la derrota ¿por qué? porque al día siguiente tenés que levantar exactamente los Juegos Olímpicos de Tokio los dos primeros partidos que jugamos de la zona los perdimos y de ahí era todo cuesta arriba si perdíamos un partido casi que estábamos afuera ganábamos 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 hasta la semifinal entonces no había tiempo a la desesperación y en Río por ejemplo ganamos todos los partidos de la zona fuimos a cuarto de final y perdimos entonces la vida también es así y creo que es muy importante justamente dejarse invadir por todo eso para poder reconocerlo porque no dejarlo de lado o no no querer reconocerlo no querer aceptarlo no es la solución yo he estado sumamente asustado en muchos momentos del juego de tener mucho miedo de tener taquicardia y sin embargo tener que rendir en ese momento tener que tener la calma o de poder hacer una acción y no dejarme llevar por las emociones pero a la vez las emociones eran las que me daban la fuerza para hacerlo entonces es un entrenamiento difícil pero es sumamente importante y sobre todo de la cabeza llevándote a ese último partido a ese último punto que les tocaba a ustedes y después el pitido final si te llevas ahí a esta misma cancha pero allá cuáles eran tus sentimientos y cuál era el de equipo en general cuando sonó el silbato qué emociones vibraste por tu cuerpo después del último partido satisfacción creo que satisfacción y realización creo que esos fueron los fue como exhalar después de aguantar la respiración todo lo que podía y la verdad que fue una sensación increíble fue tan increíble y tan el soltar que el vacío me creó una desestabilización porque hasta ese momento había estado aguantando por algo que sucedió y fue y me desinflé tanto que me caí al piso después de a poco me fui levantando y fue increíble también ese aprendizaje pero sin duda fue el momento más gratificante y realizado me siento realizado como deportista siento que que alcancé mi sueño por más que esté en búsqueda de otro sueño nuevo siento que que mi sueño del por qué empecé a jugar al volei fue fue culminado entonces eso me da una felicidad enorme y me permite también poder disfrutar hoy de la cancha de otra manera completamente diferente lo cual me la verdad es que me hace mucho más feliz lo otro es mucho más estresante pero pero a la vez es la búsqueda constante de saber cuál es no solamente del ganar sino cuál es el límite ¿no? cuál es el límite que cada uno puede conseguir en la vida de cada uno no lo sabemos hasta que exacto el límite está en la cabeza exactamente entonces ¿a dónde está el límite? y bueno ganamos una medalla olímpica y bueno ese por ahí es el límite por ahí no por ahí ahora ganamos una medalla de oro quién sabe o sea ojalá por favor universo pero pero es así entonces estamos estamos ahí justamente para expujar esa vara todo el tiempo y alzar la vara nuestra propia de saber qué es lo que nosotros podemos dar y bueno estamos en ese descubrimiento y hoy este año es un año importante para probar de nuevo que no hay límites una más nada más una más pídan en casa Pazolé Seba que saca el flotadito Lucarelli con cachopa cachopa con du sí 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 vamos vamos Argentina vamos Argentina Argentina bronce Twitter sí Argentina bronce Twitter sí sientes el paraíso quiero vivir acá ganó Argentina ganó Argentina y qué importa nada más Twitter nada más con ese equipo se generó una identidad distinta creo un poco por los relatos de José Montezano y también los comentarios de tu viejo que habrá sido muy especial tenerlo ahí creo que se generó una emoción aparte y que le digo un plus a ustedes después a la hora de salir a la cancha y a la hora de hacer crecer el deporte con medalla pero con una emoción de la gente que lo siguió día a día en los Juegos Olímpicos tremendo tremendo aprovechamos este paréntesis para agradecerle a José Montezano gracias y a mi viejo también porque han sabido emocionarse emocionando exacto exactamente han sabido emocionarse con nosotros como si fuesen de externos pero conociéndonos y emocionándose por todo lo que hemos vivido juntos porque los momentos difíciles que hemos pasado con la selección ellos estaban ahí de todas maneras comentando y nos bancaron nos bancaron en todo momento y creo que eso es muy importante en el deporte que por ahí en otros deportes por ahí son un poco más crudos y el ojo de Sauron ahí juzgando a todos sus accionares es tremendo y sin embargo ellos nos supieron bancar transmitiendo justamente a toda la gente en sus casas la emoción que nosotros sentíamos que ellos sabían que nosotros sentíamos por la camiseta y saben entonces nosotros jugadores estamos muy agradecidos con ellos porque porque yo soy el heredero gracias a él entonces no habría heredero sin José Montezano entonces eso me pone muy feliz y si bien no me gustaba el apodo te encariñaste y te terminaste encariñando sí sí me terminé encariñando porque porque es él porque es José quien lo quien me bautizó y porque marcó un momento muy alto de mi vida ni siquiera de mi carrera entonces me ha dado la posibilidad de vivir una locura increíble y de transmitir todo lo que yo vivía y todos mis compañeros vivíamos dentro de una cancha poderlo transmitir afuera y que la gente esté gritando a las 4 de la mañana con un partido de gole que tal vez no pasaba desde hace un montón desde la generación de tu viejo exactamente entonces eso creo que es un poder muy importante de los jugadores del equipo en general que ha sabido darlo todo pero un mérito enorme de José y mi viejo que han sabido ponerle esa pasión en todo momento los malos y en los buenos para poder disfrutarlos de esta manera porque la verdad que después de eso hubo un cambio enorme en supongo que la vida de todos pero bueno voy a hablar de la mía en un cambio importantísimo y la verdad que estoy muy feliz de haber sido bautizado por él y que hoy la gente recuerde ese momento con alegría este es el nene malo este es Ebas Oler el rosarino a meter el derechazo la pelota que pica en la red le cae Juan Torena Giannelli que busca por la punta llega Luciano Luciano con el heredero 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 ahí va el armador la pelota de Decheco lo buscan al heredero se vino el estallido punto 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 te encariñaste un poco el apodo después de haber ganado el título y que ya no eras una promesa si bien no lo eras pero es decir tengo ya el título que tuvo mi viejo ya no tengo el peso ya no soy el heredero a su vez lo soy pero sigo ya teniendo ese mismo título ni hablar ni hablar creo que pude ser mucho mayor aceptando quien soy a lo largo del tiempo y pude aceptar el apodo y el lugar que ocupaba gracias a todo lo vivido los juegos olímpicos la medalla en realidad es como que le dio sentido a un montón de cosas entonces si para hacer si haber ganado la medalla debía ser heredero bueno acepto ese rol y y me encanta y no hay de donde esconderme además porque como seguir haciendo resistencia si le gané le ganamos ¿no? al mismo rival el mismo resultado 3 a 2 en el mismo continente tenía que ser exactamente entonces en algún punto fue aceptar justamente eso porque bueno en algún algún lugar de mí yo quería superar ¿no? lo que había logrado mi padre y creo que la hace al final exactamente todavía no está todo dicho pero en ese momento el hecho de superarlo y 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 estoy conforme de haber logrado absolutamente exactamente lo mismo no me interesa porque es más es un orgullo absurdo haber haberlo conseguido no no hay otros este ejemplos en el deporte y y y la verdad que es un orgullo total ser marcar la historia del deporte de Argentina de mi familia de esta manera es un orgullo total así que llevo mi apellido con orgullo y y y y mi apodo sin duda también ¿Qué es tu viejo en tu vida más allá de ser Hugo Conte? Creo que es 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 al revés la pregunta es como ¿qué es Hugo Conte más allá de ser tu viejo? porque para nosotros nuestros viejos son eh fundamentales ¿no? en el crecimiento este para bien o para mal te lleves bien o te lleves mal nuestros padres forjan un poco exacto somos un poquito de cada uno y vamos a hacer o intentar hacer la contra a ellos entonces vamos a hacer de una manera o vamos a ser más propensos a copiarlos y y ser de esa manera yo pasé por todos los estadios eh pasé por el momento de copiarlo en el que aprendí absolutamente todo lo que había para aprender o no todo porque aprendí muchísimo más también de grande eh pero aprendí a jugar y a amar el deporte con mi viejo de chico después pasé por una etapa justamente de querer separarme yo me ponía cuando iba a los clubes Facundo la remera no me ponía mi apellido Conte para justamente liberar el peso exacto liberar ese peso y y crear mi propio camino y que la gente de la tribuna grite Facundo porque ve Facundo y no que grite Conte sino que separarme y y a la vez cuando más asumí eh que era ese rol ese apellido y ese lugar eh mejor mejores cosas sucedieron en mi vida porque básicamente acepté quien era entonces creo que la moraleja en realidad es sé quién sos ¿no? más allá de de todo el entorno que hace justamente a nuestra singularidad a cada uno de nosotros eh y y que de eso va a salir la mejor versión ¿no? y lo que tenga que ser justamente para para uno va a suceder en el momento en que en que realmente seamos y hoy estoy siendo y y la medalla sin duda me permitió ser mucho más eh llegó en el momento justo y eso me pone muy feliz porque llegó en el momento en donde yo podía absorber también ese esa locura que vino después eh porque porque bueno tenía la madurez justamente y la humildad de no haberlo logrado por mucho tiempo y haberlo logrado al final este o al caso final entonces eso creo que que le dio mucho poder en mi vida no haberlo logrado no haberlo logrado y más allá de la medalla que significa vestir la camiseta de la argentina y en los panamericanos haber portado la bandera espectacular o sea yo si pudiera jugar solo la selección jugaría solo en la selección no jugaría más en el club creo que eso es yo desearía que eso sucediera el llevar la medalla en los panamericanos la verdad que fue una locura porque más allá de qué eran los para americanos tal vez uno en mi mente flasheaba con los juegos olímpicos y la importancia que eso tiene pero pero el hecho de poder de tener el privilegio de llevarla fue fue muy emocionante porque porque sentir que más allá que un entrenador me elija para estar en un plantel sentí el honor y la responsabilidad de representar a mi país más allá de un equipo sino que representar efectivamente a todos deportistas exactamente porque además eligen no es un entrenador el que elige sino que hay muchas personas que eligen eligen ese lugar así que con la comisión de atletas del comité olímpico que estoy muy agradecido por esa oportunidad increíble y y fue una una frutilla hermosa para un año muy muy especial de hecho yo me había dejado en ese momento los panamericanos la barba de mi viejo para hacerle un homenaje y decidieron darme la bandera de la clausura y yo estaba con la bandera encima haciendo un homenaje a mi viejo usando su barba entonces como aceptar un poco más la ironía de la vida y asumir también este el nada quién es él quien soy yo y lo increíble que que nos pasa en la vida junto bueno esto no terminó acá y como veníamos hablando se viene parís y ahora inicia un torneo que es la liga de las naciones para poder clasificar o estar más cerca de clasificar a parís cómo es eso cuando empieza a contarnos un poquito y qué posibilidades hay de volver a tener una medalla colgada en tu cuello las posibilidades son concretas creemos mucho en eso si bien todavía tenemos que clasificar y tenemos que tener la humildad de ir cada partido a darlo todo para poder conseguir la clasificación todos nosotros nos estamos entrenando para llegar a los juegos olímpicos en mayo empieza de nuevo la liga mundial que es el último torneo que nos otorga puntos para la clasificación hoy quedan cuatro plazas por para para los juegos olímpicos y nosotros estamos segundos digamos de esos cuatro posibles clasificados por un ranking mundial de puntos y entonces tendríamos que hacer una actuación digamos perder muchos partidos contra rivales flojos para bajar mucho en el ranking y no conseguir la clasificación pensamos realmente que el objetivo está clarísimo que la mente está puesta y está sin duda puesta en la clasificación primero pero mirando los juegos olímpicos porque sabemos creemos y que vamos a conseguir esa clasificación y vamos a llegar a los juegos olímpicos y también creemos que el equipo tiene una madurez una fortaleza y una un empoderamiento exacto, creo que también eso nos ha dado fuerza a lo largo del tiempo el haber conseguido justamente la medalla nos dio esa esa cuota de soltura de experiencia para quienes tal vez no habían ganado nunca un torneo importante para quienes no habíamos tenido tal vez una victoria importante con la selección entonces al romper eso es como que se abre el arco como se dice con el fútbol entonces uno empieza a a fluir un poco más no desde dentro de la preocupación como hablábamos al principio sino que desde el juego y desde el poder disfrutar y hacerlo lo mejor además dentro de un equipo que está funcionando y quiere funcionar y sabe a dónde va que eso creo que es fundamental y nosotros sabemos a dónde vamos así que estamos apuntando obviamente a un podio olímpico y y la cabeza está puesta ahí y ahí iremos y y Y hablando de juegos, vos estuviste, como mencionabas antes, en Río, hablabas de esa derrota en cuartos que venían bien, 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 y eso dolió y me imagino que fue un golpe en tu vida que, a su vez, después te terminó llevando a donde te llevó porque toda derrota te lleva luego al éxito con perseverancia. Vos, en ese momento, tenés esa derrota y después te vas a China, cambias de país, cambias de cultura, una liga por ahí más tranquila. ¿En qué te ayudó eso para ser el jugador que sos hoy? Me ayudó desde muchos puntos de vista, porque en algún punto me pasaron cosas parecidas y diferentes, desde un punto de vista desde el... En un juego, en Río, perdimos. Fue muy doloroso porque lo creímos más posible y más cercano que nunca y sentimos que nos arrebataron a ir a agarrar esa posibilidad, nos la arrebataron y, justamente, fui a China, en realidad, a poder, dentro de mi profesión, de encontrar la manera de reconstruirme, porque sentí que no lo iba a lograr nunca, sentí que mis esfuerzos eran en vano, por así decirlo. Cuestioné mucho mi juego, mi persona, mi esfuerzo, mi trabajo en equipo, muchísimas cosas que hicieron que ese momento sea uno de esos pozos de los que hablábamos antes, en el que irme a China me ayudó a bajar un cambio, a estar lejos, a no poder hablar con nadie y a estar muy aislado y que no me quede otra que mirarme al espejo y meterme para adentro y empezar a hurgar adentro mío para ver qué había. Y, de igual manera, pasó algo parecido después de los Juegos de Tokio, porque, pues, si bien es absolutamente lo contrario, porque fue la gloria más absoluta, igual necesité reconstruirme después de eso, porque era una persona diferente, como fui diferente en aquel momento porque yo me creía, tal vez, invencible y quería superhéroe y quería ganar y no gané y sentí que se me vino toda la casa encima y haberlo conseguido. Igual me planteó un montón de preguntas nuevas a las que, tal vez, antes tenía respuesta, o sea, conseguí respuestas para algunas preguntas, pero se generaron preguntas nuevas y eso, inevitablemente, hizo que tenga que reconstruirme y buscar alternativas nuevas también a mi vida y eso me llevó acá a Argentina también. En donde, bueno, hoy decido prepararme para un Juego Olímpico de otra manera, tal vez. Prepararme desde un lugar, tal vez, menos específicamente deportivo y de ritmo, sino que mucho más personal y físico, ¿no? Como que cuidar mi templo, todo lo posible, para que cuando llegue el momento ir a darlo todo. Porque, bueno, acá tengo la posibilidad de hacerlo y me pones muy feliz y agradezco mucho la posibilidad que me da Ciudad de cuidarme, ¿no?, físicamente, porque, bueno, el harto de rendimiento no es salud y hay que jugar muchas veces con dolores y un montón de cosas, así que es importante que, bueno, que, bueno, teniendo este espacio, poder reconstruirme de nuevo después de todo lo sucedido y encarar esta, quién sabe, tal vez, esta última danza de la mejor manera y pudiendo dar absolutamente todo lo que tengo. ¿Qué ciudad en tu vida y qué es hoy el volei en tu vida? Porque me imagino que varios. Sí, ciudad es el lugar donde yo aprendí a amar lo que hago. Más allá de que hoy lo esté revivando, representa un poco los comienzos de todo, del porqué vino todo lo que vino después, que en algún punto es lo que intento transmitirle hoy a los chicos, más chicos, que por ahí nos llevamos 15 años de diferencia, 12, 10 años de diferencia, es transmitirle eso también, ¿no?, la importancia de cómo es que después sucedió todo lo que sucedió. Entonces, hoy es un lugar en el que acá aprendí a jugar al volei y hoy estoy aprendiendo nuevas cosas del volei, nuevas facetas de mí dentro del volei, ¿no? No estoy aprendiendo tanto a jugar, sino que estoy aprendiendo más de cómo quiero jugar y cómo me gusta jugar. Es una búsqueda un poco más interna y a la vez súper expansiva porque estoy en contacto con un montón de chicos de las inferiores de ciudad también, toda la gente de Argentina que viene a ver los partidos, que es increíble, vamos a jugar donde vayamos a jugar, un montón de gente, muchísimo cariño, muchísima admiración, eso es increíble, me pone muy feliz porque somos deportistas por lo que generamos en las personas, ¿no? Entonces, poder recibir todo ese cariño de vuelta es como revivar la llama, echar leña al fuego, ¿no? Y creo que para prepararme para estos Juegos Olímpicos, qué mejor manera que hacerlo con la llama ahí... De estar en casa. De estar en casa, de sentir todo eso y a la hora de tener que ir a París a representar el país, haber sentido un poco más el país en la piel, ¿no? En los oídos, en los ojos y poder llevar todo eso, toda esa fortaleza justamente para todo el esfuerzo que se viene. Gracias, Papu, y todos los éxitos. Muchas gracias a ustedes por el espacio y vamos a Argentina. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! Y si quieres ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com ¡Sumate Unife! ¡Sumate un buen día!